Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero, me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces ver de una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Como olvidar como fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda a mí que me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que has mirado a mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Oye, Tani La chismasiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora San Luis Sonora Que bonita muchachita Es el Lefty papá La chismasiva está en la casa, cabrones Mojko calmen La chismasiva está en la casa, cabrones Gracias.